Ok, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un video informativo de cómo pueden ganar dinero jugando con Rocket League. Voy a entrar a la página que es la que se encarga de ganar dinero. Esta plataforma te paga por diferentes juegos. Voy a ir poniendo de Playstation cuáles juegos son los que te ofrece para que tú puedas ganar. Aquí están los juegos disponibles. Está el Battlegrounds, creo que es el Pooh, el Fortnite, el The Show 23 y Warzone. Estos son los juegos. Ah, y también está Rocket League. No puede faltar. También está en la plataforma de escritorio, o sea, juegos de PC. También está Fortnite. Está League of Legends, Dota, Warzone y aquí está Rocket League. Ahora vamos con móvil, también para móvil. Creo que solo hay un jueguito que es este, el Brawl Stars. O Stars Brawl. Ah, no sé cómo se pronuncia. Ahora vamos a la Xbox. Vamos a ver qué juegos de Xbox. Está de nuevo Rocket League, Bugmo, este, Battlegrounds. Bueno, casi son los mismos juegos. Ahora vamos a la Nintendo Switch. En la Nintendo Switch solo hay dos. Solo está Fortnite y Rocket League. En mi caso, pues yo tengo la Nintendo Switch. Voy a meterme acá. Tienen que ustedes crearse su cuenta. Voy a mostrarles. Tienen que crearse una cuenta. Tienen que colocar la contraseña. Bueno, ahí les va a mandar, este, les va a mandar, a, les va a mandar a su correo. Bueno, ahora, ah, vámonos aquí a Switch. Porque yo tengo la Nintendo Switch. En su caso, ustedes van a poner la consola que tengan o el juego de celular. Es muy importante eso porque tienen que vincular su cuenta de Nintendo, en este caso, con la de Fortnite o la de Rocket League. A mí Fortnite no me interesa, sino Rocket League. Voy a darle a Play Now. Y aquí en Play Now, nos van a salir diferentes torneos. Voy a explicarlos. Voy a entrar a este que dice, le Weekly Gold Merchant. Ahora me voy a venir aquí donde dice... Permítame... Canteo. Pongan atención a esto porque esto es bien importante. Si ustedes se suscriben a un torneo, voy a darle para atrás. Voy a darle a... Voy a ingresar a un torneo que no... A este uno contra uno. Solo para que ustedes vean. En la parte de acá, cuando ustedes ya hayan... Ya se hayan registrado y hayan vinculado su cuenta de Rocket League. Entran al torneo. Se vienen... Aquí dice... Que tiene que ser... De uno contra uno. Y aquí está la fecha... Donde... De que va a comenzar este torneo. Solo dura un día. Unas pequeñas horas. Comienza a las cuatro de la tarde. Y termina el siete de enero a las ocho de la tarde. Son poquitas. Y el premio pues solo son treinta dolaritos. Pero esos treinta dolares se reparten. Bueno, aquí le voy a dar a unirme al torneo. Y aquí la... Eh... Dice que tengo que jugar cinco... Juegos para poder calificar. Esto lo estoy haciendo de manera... Y aquí dice que ya estoy. En este caso si yo me quiero salir... Pues lo puedo hacer. Puedo darle aquí. Pero... Así lo voy a dejar. Eh... Al principio pues... Les va a salir... Esto de acá. Pongan mucha atención. Porque dice que necesito jugar tres juegos. Para que me den... Un rango. Eh... Ahorita como... No han comenzado. No me va a salir. Ahora me voy acá donde dice... Tanteo. Aquí en tanteo pongan atención a este punto. Porque... El partido. O los partidos que yo debajo. De jugar en Rocket League. Tienen que ser... Competitivos. Uno contra uno. Este de casual. Casi ninguno. Solo se ocupan los competitivos. Y aquí están las otras opciones. Ahora voy a entrar... A unos torneos. Que yo ya estuve jugando. Para que ustedes vean... Eh... Como funcionan. Voy a mostrar el geste. Gold Mercant. Si ustedes se fijan aquí dice que para que me den un rango. Yo necesito haber jugado diez juegos. Pero en mi caso he jugado veinte. Y tengo la posición noventa y uno. Me voy a venir acá donde dice... Eh... Bolsa de premios. Y el primer lugar se va a llevar cien dólares. Yo como soy el noventa y uno. Quiero verte el setenta y uno. El ciento cuatro. En este caso yo estaría ganando cuarenta y cinco centavos. Ya si llegase al primer lugar pues ganaría cien. Este torneo si tiene más duración. Si ustedes se fijan acá. Dice que comenzó el dos de enero a las nueve p.m. Y va a terminar el nueve de enero a las nueve p.m. Y si ustedes se fijan en la parte de acá dice... El seguimiento del resultado finaliza en dos días. Más. Ahora. Vámonos a la bolsa. Perdón. Vámonos acá a donde tengo mi dinero. No sé por qué no le puedo dar aquí. Permítanme. Se me sale añadir fondos. Pero yo no quiero. No le voy a dar acá. Bueno le voy a dar a retirar fondos. En mi caso. Bueno voy a explicar. Ya he ganado doce dólares con diez centavos. Esto que ven acá. De color amarillo. Dice que tengo siete mil. Nuevecientas seiscientas. Siete mil. Seiscientas noventa monedas. Esas monedas pues yo las puedo canjear. Me voy a venir a la parte de acá. Permítanme mercado. Aquí pues nos ofrecen diferentes premios. Que yo los puedo canjear por Gift Card de Nintendo. O por Gift Card de League of Legends. O por Amazon Gift Card. O también por juegos de Playstation. Gift Card de Playstation. Aquí aparece. Para agarrar esta gift card de 25 dólares. Necesito cuatrocientos veinte mil monedas. Pues no es que te vayas a hacer millonario jugando esto. Pero por lo menos para comprarte un juego. Ahora vamos a ver aquí a las gift cards de Nintendo. Que si te vayas a hacer millonario jugando. Pues son bastante. De cincuenta dólares. Setecientos mil. Es bastante. Cien dólares. Un millón cuatrocientos mil. O sea es bastante. Para eso sirven esas monedas. Pero también nos da la oportunidad de ganar dinero real. En este caso es en dólares. Yo ya llevo ganado doce dólares con diez centavos. Comencé a utilizar este servicio. En noviembre. Llevo como tres meses. Y todos los días hay torneos. Así que. Ahora sí señores. Pueden ustedes ganar dinero con Rocket League. Ah. Voy a tratar de. Algo que se me olvidaba. ¿Cómo retiro el dinero? Pues nos dan dos opciones. Para retirar el dinero. La podemos retirar con Paypal. Con Paypal. Y lo podemos retirar a través de un. Un. Una cuenta de banco. Con la diferencia que con la cuenta de banco. Se necesita tener doscientos dólares. Para poder aplicar. En cambio con Paypal. Solo necesitas. Doscientos dólares. Ehh. ¿Qué? Veinte. No. Diez dólares. En mi caso. Yo ya pudiese retirar esto. Pero. Estoy pensándolo. Voy a ir ahorrando más. Para tener unos. Algo más. De dinero. Y poder retirarlo con Paypal. O dinero en efectivo. Esto es real. Es un video. Completamente real. En la descripción del video. Les estaré dejando. El link. Para que ustedes puedan entrar. Y ganar dinero. Bueno. Eso sería todo. Espero que les guste. Y. A ganar dinero. Jugando. Rocket League. A ganar dinero. A ganar dinero. A ganar dinero. A ganar dinero.